No me amenaces, no me amenaces Si ya estás decidido a buscar otra vida Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya estás grandecito, ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás que te vas y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido No me amenaces, no me amenaces Si ya fue tu destino olvidar mi cariño Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ay juega tu suerte, tú traes la baraja Pero yo tengo los haces Porque estás que te vas y 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 no te vas y te vas y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu olvido No me amenaces, no me amenaces Tremenda voz, Nidia Rojas Bienvenida al Mágico Valle del Río Grande Al sur de Texas Y a este tu programa de aquí, Rogelio Muchas gracias, la verdad estoy contentísima Poder estar aquí Y orgullosamente estar aquí con todos Es la primera vez que vengo a Texas La verdad la gente es muy fabulosa aquí Me encanta estar aquí Y ojalá podría regresar para una presentación Que bueno, ojalá que sea pronto Hemos estado escuchando tu material A través de KGB de Radio No me amenaces primero Y luego esta balada tan bonita Cuando estoy contigo Es una canción romántica También, o sea Abarcaste dos géneros muy bonitos Lo que es tradicional No me amenaces, verdad Que parte de nuestro folclor Y luego el romanticismo también A través de la balada Si, no amenaces Fue una canción tradicional muy vieja De Don José Alfredo Jiménez Pero la hicimos con un toque más Más moderno para la juventud Para que se interese más En la música vernácula de México Que es muy importante No olvidar los raíces La herencia mexicana Que es muy bonita ¿De dónde eres, Nidia? Yo soy nacido en Los Ángeles Pero mi mamá es de Guadalajara, Jalisco Y mi papá es cubano Así que hay una mezcla media rara Pero no le hace Pero el talento se pone de manifiesto ¿Y dónde principia, Nidia? Su carrera ya a nivel profesional Bueno, siempre me ha gustado La música en general De una vez que fui a Guadalajara, Jalisco En un teatro vi un mariachi en vivo Por primera vez Y me fasciné con la música Y vine a los Estados Unidos Y le dije a mi mamá Pues yo quiero cantar mariachi No, pues estás loca ¿Por qué mariachi? Pero la verdad me llena esa música Y empecé a estudiar Violín, guitarra, viola De todo, empecé a estudiar la historia Del mariachi también Que ahora me sirvió mucho Y yo fui integrante Del mariachi rey en Los Ángeles Un mariachi femenil Puras mujeres Trece mujeres Toqué la guitarra con ellas dos años Y pisamos en escenarios grandes Con gente como Lola Beltrán Miguel Azaraz Mejía Y fue una experiencia maravillosa Y después me llegó el contrato Disquera para grabar Y ahora estoy con mi primer CD Con el mariachi sol de México De José Hernández Para Arista Para Arista Alan Una compañía bastante prestigiosa En la industria Claro que sí De la música Lo que surgió de un viaje a Guadalajara Hazme favor Fíjate donde vaya la historia Es que ir a Guadalajara Y escuchar los mariachis Irte a Tlaquepaque Irte a los portales ¿Verdad? Es una tradición muy bonita Así es que te vamos a felicitar Y además dentro del material Que viene en este disco compacto Para Arista Has logrado hacer un dueto Con Ricardo Castillón De un tema Hay unos ojos Es otra canción preciosa Es una canción viejísima también Hicieron un video también Inclusive Si lo hicimos en México Tenemos Vamos a ver el video Mira aquí vamos a verlo Si me das audio tantito Por favor David Hacen que mi alma Tiembre de amor Son unos ojos Tan primorosos Ojos más lindos No he visto yo No he visto yo Platícame Lidia Estamos viendo un pedacito Maravillosa Maravillosa Tiene ojos Tiene ojos verdes Abre los ojos verdes Ojos verdes Si es lo primero que se pregunta Ay serán de ella O será que haga Que haga color con el traje No a mejor son No de ninguna manera Son naturales Son los de ella Y además los aprovecharon En este video Para hacer el acercamiento Ok y además Yo no pertenezco al mariachi Pero de repente Me trajeron este Este aparato Este instrumento Estaba en la esquina Entonces la vihuela Esto es lo que tú También tocabas Cuando pertenecías al mariachi Sí, el grupo femenil También toca la guitarra Y para que vean Que así como los ojos Que son naturales También el talento es natural Si nos ofreces algo Claro que sí Yo te voy a tener el micrófono Tú agarra la vihuela Dame el micrófono por favor Yo te tengo el sombrero No, yo me lo pongo Oye, pesa el sombrero, eh Ya va a ser otro show Otra clase de show Ya se quitó el sombrero Ya se quitó el micrófono Entonces, ¿qué es lo que nos vas a ofrecer Así en vivo algo? Hay una canción Se llama El cascabero Y muchos de los mariachis Le tienen miedo a esta canción Porque es muy difícil Para tocar Así que le voy a tocar Una partecita y cantarla Cómo no, a ver ¿Qué tal le parece? Cómo no, viene de ahí Yo tenía mi cascabel En una cinta morada En una cinta morada Yo tenía mi cascabel Yo tenía mi cascabel En una cinta morada En una cinta morada Yo tenía mi cascabel Y como era de Oropel Y como era de Oropel Se lo di a mi prenda amada Pa' que jugara con él Allá por la madrugada Mi cascabel Mi cascabel Cuando estoy contigo Nada más así De que no Se ve muy bien Y andan para allá Se andan paseando No, no Es difícil Pero yo creo que hay que entregarse Es una entrega completa Una entrega absoluta Para poderle llegar al público Y tú lo estás logrando Lo estás llegando A donde más importante Al corazón del público Claro Son mis únicos deseos De llegar al corazón De todos ellos Y la verdad La gente que apoya al artista Es muy bonito Especialmente la gente latina Que son muy fieles Y esta música tan bonita Pues representa a México Y lo que más me gusta a mí Luego con todo mi corazón Y con todo el sentimiento del mundo Has logrado una identificación inmediata Con el público Te vamos a desear Que sigas cosechando éxitos Muchas gracias Y gracias a Arista Por traerte con nosotros Hoy por la mañana Aquí en el estudio del Canal 4 En Haralinch, en Texas En el mágico Valle del Río Grande Bien, Nidia Nidia Rojas Se va a despedir hoy por la mañana Con el tema precisamente Del cual estábamos platicando Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Gracias Nidia Para todos ustedes Gracias Cuando estoy contigo Oigo los latidos ¡Suscríbete! 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 Todo lo que quiero Es que siempre seas ¡Suscríbete! 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 Y nada más contigo, todo lo que quiero es que siempre seas conmigo feliz, conmigo feliz, conmigo feliz. ¡Gracias!